La Fuerza de Defensa Aeroespacial rusa desplegará en los próximos cuatro años nuevos sistemas radiotécnicos, de tecnología láser y optoelectrónica, para identificar los objetivos espaciales de nueva generación. La respectiva aclaración la hizo este martes el coronel Alexei Zolotugin, portavoz de la Fuerza de Defensa Aeroespacial de Rusia, citado por Rianovosti. Remitiéndose a la reciente declaración del general coronel Alexander Golovko, el comandante de la Fuerza de Defensa Aeroespacial, Zolotugin aclaró que la incorporación de nuevos sistemas ampliará significativamente la gama de las órbitas rastreadas y reducirá dos-tres veces el tamaño mínimo de los objetos espaciales detectables. Los primeros nuevos sistemas de identificación de objetos espaciales serán instalados en los territorios de los Montes Altai y en el litoral del Pacífico, lejano oriente ruso. En total está programado desplegar 10 sistemas de identificación de objetivos espaciales antes del 2018, precisó Zolotugin. Actualmente los medios de rastreo e identificación de objetos espaciales están situados en la región de Moscú, en el lejano oriente ruso, en la República Autónoma Rusa de Karachaevo-Cherkesia y Tayikistán. Su misión principal consiste en el reconocimiento global de la situación en el espacio circunterrestre.